De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mi herida De a poco me mostraste tú el camino Gran día hoy día, gran día, maravilloso Bueno, tú dirás, todos los días son gran día Claro, pues todos los días A pesar de todos los problemas De todas las cosas que estemos pasando Porque es un día más que nos regala el Señor Pero hoy día, el día 8 de diciembre El día de la Inmaculada El día de nuestra mamita Virgen Que acá en Chile Le damos el título Y la veneración de la Virgen del Carmen Le decimos hoy día Más que nunca, Virgen del Carmen Rey ni Madre de Chile Salva a tu pueblo que clama a ti Tú en tu país Con su abocación de la Virgen de Luján De Andacoyo De Fátima, de Lourdes ¿Ya? Ahí es una sí ¿Ya? Hoy día aprovechemos de ver y aclarar Cosas que nuestros hermanos separados Nos dicen que nosotros adoramos a la Virgen Y que no, no Tú no le pongas a discutir Dile, hermanito, estás equivocado Nosotros veneramos a la mamita Virgen Como la madre de Dios Pero la veneramos Porque solo adoramos a Dios ¿Ya? Es que no discutas más Estás equivocado, hermanito Y yo te digo lo que nosotros los católicos hacemos Veneramos a esa madre de Dios Y la cuidamos Y ahí Cuando Jesús la dejó en su último momento Y le dice a Juan Que eres tú ahí a mi madre Y le dice a la mamita Virgen ¿Qué tiene ahí? Ah, la tiene Juan La venetita Le dice su nombre Y nosotros venerémosla Y acudamos a ella ¿Quién más? Ella como madre Como estuvo al lado del Señor Todo lo que sufrió Todo lo que padeció Así que sabes lo que tú estás pasando Como mamá Como abuela A lo mejor como tía Como mujer Tantas, tantas cosas que pasamos Hermanos queridos Y ella ahí A consolarnos Ya ahí Haciendo su voluntad Que con su manto Nos cubierta Para que nada nos toque Ella está ahí esperando Como buena madre Para acogernos Para ayudarnos Y llevarnos al amado Señor Y llevarnos al cielo Ella intercede ahí Ah En la escalerita El rosario En la escalera Para llegar al cielo Por el ladito ahí Ella nos hace subir Ah Nos ayuda Así que La mejor devoción El rosario Donde pasamos toda la vida de Jesús Nos lleva a Jesús A contemplar la vida de Jesús Y mira hoy día El Lucaquel Este evangelista Que más tiene las cositas De la Todo lo La mamita virgen Y vamos a ver El encuentro de María Con Isabel Porque creo que es importante Ver esa parte De la servicio De la mamita virgen Ya Y dice Por aquellos días María se puso en camino Y fue deprisa A la ciudad de Judá Entró en casa de Zacarías Y saludó a Isabel Y cuando Isabel Oyó el saludo de María El niño saltó en su seno Entonces Isabel Llena del Espíritu Santo Exclamó Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Palabra de Dios Ahí El primer carismático Juan saltó de gozo Ese encuentro De esos dos niños Maravillosos Hoy Con la ley del aborto Que no Que se puede Mira una niñita No hay que abortar Que va a ser de ella Una viejita No va a salir mal No Ahí está Aborte No más Mate No más Para que sea libre A lo mejor Ni Juan Ni Jesús Habían nacido Hoy día Ya Así que Esa es la realidad Hermano Así que Luchemos por salvar Todas las vidas Ya No somos Dios Decíamos Y lo vamos a repetir siempre Dueños de la vida Yo decido Que nace Yo decido Que muere Y cuando nace Y cuando muere No hermanos Y aquí Exclamó Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Así que Hoy día Veneremos a nuestra mamita virgen Defendámosla Acudamos a ella Entreguémosle nuestro amor Nuestros hijos Nuestros nietos Nuestros niñetos Nuestros sobrinos Todo Ella como madre Como mujer Te entiende Y me entiende Así que Aquí en Chile Perdonen Pero le decimos Virgen del Carmen Rey mi madre de Chile Salva tu pueblo Que clama a ti María, María Qué bella eres tú Sus ojos Se miran Clavado en la cruz Y en la distancia Él te ve que mí Tu paz serena Oculta tu sufrir Pero una espada Atraviesa tu alma Tal como el profeta Anunció de ti Anunció de ti Llena de gracia El cielo está gris Cuesta entender Que el amor Este allí Crucificado Hielo de heridas Hielo de heridas Hay una caricia Que escapa de ti María, María Qué bella eres tú Sus ojos te miran Hoy en plenitud El cielo eterno Sus puertas te abrió Los pastos tiernos Del amor de Dios Las grandes manos Del que traspasaron Toman tus manitas En danza de amor Y en la distancia Él te ve que mí Huyendo a Egipto Cantando en Belén Y en Galilea Y en Galilea Cuando están enfermos Y cuando predica En Jerusalén Y en la distancia Él te ve que mí Huyendo a Egipto Cantando en Belén Y en Galilea Cuando están enfermos Y cuando predica En Jerusalén Y en la distancia Él te ve que mí En Jerusalén En Jerusalén Y en Galilea En Jerusalén En Jerusalén En Jerusalén Y en Galilea Gracias.